Hogar Moliner Bifor 00 Buenas tardes. Voy a empezar hablando de una inundación que dañó a mis diccionarios. Fue un accidente real. Perdón por mencionar esto. No eran mis diccionarios María Moliner. Eran otros y los tenía todos ubicados en el suelo con harto respeto y orden y sucedió ese accidente culpa de la cercanía de mi hogar con el tanque de agua de mi edificio. Perdón por favor por hablar de estas cosas. Perdón. Ese fue el inicio de Hogar Moliner. Ahora sigo. Cero cero. Unos meses después una tarde me decidí a cambiar porque se me puso de frente esa opción me decidí a cambiar mi ejemplar completo del museo de la novela eterna de Macedonio Fernández. Por 02 diccionarios de italiano que parecían de un aspero terciopelo rojo apagado y estaban perfectos y extensísimos. Es cierto, todos los cemitérios no quieren ver con los cemitérios. 02. Antes de eso el destino me dio a la aventura de poder estudiar francés con una mujer que había sido profesora mía de castellano en mi colegio llamada Silvia Rebecki. 03. Y que ese contacto con esa profesora que tenía más estilo que Versalles lo procuró mi profesora de inglés de ese mismo colegio, Irma Arini. 04. Que era una de las personas que más respeté en mi vida y que ella me respetaba y me cuidaba casi como una familiar que era imposible tener alguien así en una family. 04. Y que dejar de hablar con ella fue mi culpa por sentir culpa por algo que no le quería transmitir y que esa culpa es casi la máxima culpa de mi vida sin culpa. 03. Unos meses después de eso estaba en una confitería con un hombre que me amaba y estaba también María Kodama en esa confitería. 04. Seré breve, alentada por ese hombre que no siento culpa por no vernos más me acerqué a María Kodama y le dije que si bien era chilena y que sabía el poco cariño que despertamos las chilenas en este país le dije. 05. Que me consideraba mejor que Macedonio Fernández a quien su marido admiraba tanto y que si me podía dar su mail para que ella me tenga presente en su universo. 05. Y que si me podía dar su mail para que ella me tenga presente en su universo. 04. Hace 03 años estuve en San Petersburgo y me compré un diccionario ruso-español y se me hizo difícil guiarme por él, debido a mi falta de formación en ese idioma. 05. En ese mismo viaje compré una guía con los colectivos de San Petersburgo que es uno de los objetos más queridas de mi vida, y que lo tengo aquí esta tarde. 05. Y 06. 05. Mis diccionarios Moliner son mi internado de felicidad que yo casi que querría que tengan llaves esos objetos así que me voy a hacer. 06. Mas no iba a hablar de eso que es muy profundo. 06. Quiero decirles que estas pistas que escuchan son harto importantes para mí. 06. Porque son unas pistas que recordin en cercanías de la estación Balm te montes gracias a una persona que respeto tu men y no saben la orgullo infinita y tremen que sentía cuen volvía de recordin. 06. Esas pistas. Perdón que repita más ustedes no saben lo contenta que estaba volviendo sola a train de esas recordings me sentía más secreta romántica y apasionada y decente que yo con o no y que todas las mujeres del universo. 07. Para terminar quería mencionar otro destino harto lindo mal. 07. Y es que una vez escuché al hijo de Macedonio Fernández Adolfo de Ovieta hablar de que en sus últimos días su padre vivió en el mismo hogar que él en su hogar. 07. Y que fueron unos días hermosísimos y estoy segura que fue así. 07. Y él incluso escribió un book sobre esos días que igual al lado de lo que fueron esos días para mí no es nada ese book. 07. En homenaje a Macedonio Fernández, a su hijo, al hogar de su hijo y a María Moliner es que este vídeo se llama Hogar Moliner. Buenas tardes, Hogar Moliner. Buenas tardes, Hogar Moliner. Buenas tardes, Hogar Moliner. Gracias por ver el video.